Sonideros, al grito de guerra TV, suscríbete Bienvenidos, vamos a mandar algo, el Mr. Quique, el cariño y el cariño, el 97, ahora Bienvenidos, para el Memor y Crece, el Tanque, los días llamados, para los mandos a mandar algo Y se mandó uno, el niño y la bruja, el pasillo, el panadero y el paco Y se mandó uno, el panadero y el paco, el panadero y el paco, el panadero y el paco Y se mandó uno, el panadero y el paco, 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 el panadero y el cariño 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 y Si no lo cabezo, nos venimos a saludar, poderosos de pepe, vamos, cabezo, ¡Los chocos, gracias! ¡Vamos! ¡Aña! ¡Otra vez! ¡Aña lo bendecido! ¡Aña lo bendecido! ¡O Marcito Rojas! ¡La mala que te ama! ¡Creativos de saludo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para ser locos! ¡Por siempre! ¡Para ser locos! ¡Por siempre! ¡El pati son azot! ¡Para las chicas vagas! ¡Combia! ¡Échale pancina! ¡Dale, dale mi cumbión! ¡Ay, claro, chicos son! ¡Dale, dale! ¡Vos a mi mamá! ¡Mayores, profesores, mejores! ¡Ay, dale! ¡San Felipe, desde el progreso! ¡Combia! ¡Cabal! ¡Ale, tal, indigno! ¡Cabal, los sitios! ¡Combia, Nete, Rata! ¡Llegaron los machos locos! ¡Aquivos, SDC! ¡Michas, Omar y San y Bo! ¡Los niños ya pagó! ¡Los chicos no ven la acción! ¡Los carros perros! ¡El cachito chorri! ¡Para champanito de sabor! ¡Y la tese a loca! ¡Combia, del barro! ¡Cuatro! ¡Parraca, salsera! ¡El burro y el oso! ¡Los bajos, seis! ¡Este, chichemola! ¡Señor y sus solos! ¡El más ochino! ¡Para el pueblo se ha perda! ¡Andemos a España! ¡Llegaron los pobres, queridos! ¡Magnósticos 13! ¡Los votos de peñete! ¡Escima de aquí! ¡Es para el común! ¡Para el tiempo! ¡Me voy a! ¡Escima de la ciudad! ¡No voy a! ¡Escima de con Luca! ¡Dale! ¡Escima de con Luca! ¡Ale, no voy a! ¡No voy a! ¡Ale, no voy a! ¡Escima de con Luca! ¡Escima de con Luca! ¡Ale, no voy a! ¡Escima de con Luca! ¡Chicos, arte! ¡Y princes, contra qué! ¡Escima de Sarcolini! ¡Los niños, Messi, Romón! ¡Señor y su solos! ¡Siempre valia! ¡Llego la mejor organización! ¡Mariamos los tempos! ¡Bienvenidos hoy! ¡Dichaguachos y niños, champán! ¡Bancando en coche! ¡El sabor con su tumbado y su dolor! ¡Escima de con Luca! ¡Cocodero, Talibán! ¡Escima de con Luca! ¡Escima de con Luca! ¡Forever! ¡Diseñador! ¡Lichones, carecita! ¡Producciones! ¡Casito! ¡Fuento, de lleno y toda la baldota! ¡Cristalizados! ¡Súper auténticos! ¡Venga ese! ¡Vaciendo los los ingenuos de con escuose! ¡Soy! ¡Fanía! ¡Escima de con Luca! ¡Ahora! ¡Y tis! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡El voto de 4S! ¡Los chicos de Bólico! ¡Payasitos! ¡Payasitos! ¡La doble S! ¡Placones! ¡Blu! ¡Tome polla! ¡El Beto Pocky Pocky San Pablo! ¡Dale! ¡Todos los escuines loco! ¡El dono es amor! ¡Papria! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Hacia la batalla es lo mejor! ¡Ahora lo pase mi cuya! ¡Esta noche! ¡Ahora lo pase mi... ¡Fuera la gitana! ¡Los borros un reman! ¡Inalto Toluca! ¡Inalto Toluca! ¡Alba sonido de los Sony! ¡El niño sonido! ¡El truquillo estido de Revelación! ¡Los trabajos que hice rojo! ¡Royer! ¡Como llega el RPD! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!